Uno de los argumentos con los que Morena y sus aliados impulsan la reforma al poder judicial es el combate al nepotismo y el influyentismo. Recogen sus impulsores las palabras del propio presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de su sexenio, cuando en 2019 publicó un documento dirigido a servidores públicos contra la corrupción, el influyentismo, el amiguismo y el nepotismo. Me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen. Conminó el presidente a sus funcionarios. Sin embargo, esa lucha quedó en el papel. Se estima que al menos 26 integrantes de 6 familias cercanas a López Obrador ocupan cargos de primer nivel tanto en el gobierno federal como en los gobiernos estatales. Uno de los casos más evidentes por formar parte central del poder judicial al que ahora se busca reformar para evitar el nepotismo y el influyentismo es la ministra Lenia Batres Guadarrama. A pesar de que se trataba de una abogada de segunda sin ninguna experiencia en la carrera judicial, Lenia Batres fue designada como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a finales de 2023. Sus credenciales haber sido cercana a López Obrador desde sus tiempos en el PRD y luego en Morena. Lenia Batres es hermana de Martí Batres, otro de los incondicionales del presidente, jefe de gobierno actual de la Ciudad de México desde que Claudia Sheinbaum se lanzó como candidata presidencial y a quien le dará el puesto de director del Issste. Lenia Batres cumple con la máxima de López Obradorismo, 90% de lealtades, 10% de experiencias, pero además de Lenia y Martí también está la otra hermana, Valentina Batres, quien ha sido dos veces diputada local por Morena en la Ciudad de México y ahora se prepara para un tercer periodo legislativo en la misma curul, pero además de los Batres Guadarrama hay otras familias morenistas enquistadas en cargos públicos relevantes como los alcalde Lucán, los Gómez Concheiro, los Tadella Riola, entre otros. El influyentismo en el poder judicial también alcanza a otra ministra de reciente nombramiento, Yasmín Esquivel, la conocida como ministra plagiadora, por haber copiado presuntamente su tesis de licenciatura y doctorado, quien llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a finales del año 2022 por dedazo del presidente de la república. Producto del influyentismo, López Obrador minimizó las denuncias en su contra y defendió a capa y espada a la ministra Esquivel, quien es esposa de José María Riobó, considerado como el constructor favorito de AMLO, ya que durante su periodo como jefe de gobierno del Distrito Federal, la empresa de Riobó obtuvo millonarios contratos por adjudicación directa por más de 171 millones de pesos, además de que fue él quien presentó el diseño del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Pero ese nepotismo e influyentismo en el poder judicial no solamente ocurre a nivel federal, también en los estados han sido documentados casos de personajes cercanos a Morena que han puesto a familiares, comadres, amigos y parejas en distintos cargos relevantes del aparato de justicia. El caso de Sinaloa es notorio, porque el nepotismo lo ejerce quien fuera presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ahora exsecretario general de gobierno y senador de la República por Morena. Enrique Insunza Cázares ha usado al poder judicial como un bien patrimonial, al colocar al menos a 22 familiares que laboran en las dependencias del estado. Así lo declaró antes de su muerte Héctor Melesio Cuenojeda en su podcast Cuentas Claras. Al jubilarse del Supremo Tribunal de Justicia, Insunza Cázares dejó a su compadre y chofer Jesús Iván Chávez Rangel, pero también benefició a su hermano Javier Insunza Cázares, a quien le entregó la dirección administrativa del Centro de Justicia en Angostura, para luego mandarlo al Centro de Justicia en Culiacán. Su hermana Aida Insunza Cázares fue nombrada como magistrada del Tribunal Estatal Electoral, cuando Enrique todavía era presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Otro de los hermanos Insunza Cázares, Santiago, fue nombrado director del COBAES en la administración de Rubén Rocha Moya. A esa lista se suman su esposa Claudia Yuridia Mesa Bendaño, quien fue elegida como magistrada del Poder Judicial por los diputados de Morena y aliados en la actual legislatura estatal, solamente dos semanas después de que Rocha asumiera el cargo como gobernador. A nivel federal y local, el Poder Judicial ha sido usado por personajes de la 4T como un instrumento al servicio de amigos, familiares y parejas. El influyentismo y el nepotismo, dos lacras del antiguo régimen, están más presentes que nunca y todo parece indicar que la reforma al Poder Judicial potenciará esas conductas.